¡Hola! ¿Qué tal anda? ¿Cómo van chicos? ¡Qué bueno verles el día de hoy! ¡Día jueves amigos! Ya se nos fue la semana rapidísimo, ¿cierto? Buenos días primeramente, ¿cómo han amanecido todos? Vamos a hablar amigos sobre un tema acerca de iOS 14 y el jailbreak Y cuando pienso que se lance el jailbreak, ¿qué te recomiendo yo si tienes un dispositivo A12, A13 o un A11 inferiores? ¿Cuánto falta para CheckRank y todo eso? Vamos a hablar de ello amigos y claro, primeramente empezamos con iOS 14 amigos iOS 14 se lanzó el día de ayer a las 11 de la mañana, hora local, hora de Honduras En varios países, en México fue a las 12 y así sucesivamente, ¿cierto? Pero hora local, te lo digo ya a mi horario, fue a las 11 de la mañana Hubo un pequeño retraso y se lanzó unos 40 minutos a una hora más tarde Digamos a las 12 de aquí Pero toda la gente en Twitter estaba emocionada Los grupos también de jailbreak, según lo que varia gente comentó Estaban emocionados por querer subir a iOS 14 Mucha gente perdió el jailbreak el día de ayer y subió a iOS 14 Bueno, realmente cada quien, como les sé decir yo y he pasado en Twitter varias veces Cada quien es dueño de su dispositivo y hace con su dispositivo lo que ustedes quieran Actualmente yo subí mi iPhone 7 Plus, bueno de hecho para hacerles el video de la Golden Master Y aquí está, está en iOS 14.0, ahí lo pueden ver ustedes iOS 14.0 está muy bueno, bien fluido la verdad, aquí está iOS 14, lo puedes ver Lo he estado probando durante, digamos 9 betas, incluyendo la Golden Master Que no es beta ya, es una versión final que es la que ustedes vieron el día de ayer Es la misma nomenclatura la verdad Entonces, lo he estado probando, lo probé en el 10 Que ahora es mi dispositivo personal Lo probé en el 7, que es dispositivo de prueba siempre Y la verdad va muy muy estable, de hecho desde la beta 1 amigos Se ha visto la estabilidad de iOS 14, que no parecía una beta Yo hablé en el video creo que de la beta 2, que no parecía una beta Realmente es bastante bastante estable Y ahorita es mucho más estable todavía Y mucha gente pues al ver esos videos se animó a subir Digo voy a perder mi jailbreak y voy a subir Yo durante años amigos he sido tester de betas Desde uff, iOS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 En iOS 13 casi no probé betas, pero en iOS 12 inferiores si probé las betas Entonces, la alegría de un usuario al subir a un iOS nuevo Solamente es por 3 días a una semana máximo Después de una semana vas a ver el iOS igual como veías el iOS anterior La diferencia, como lo puse en Twitter, de iOS 14 a iOS 13 Son los widgets que tiene, esa es la diferencia La gran diferencia que tiene es los widgets que tiene Que con el jailbreak los puedes tener Hay varios tweaks que emulan los widgets de iOS 14 Tienes los widgets de iOS 14 en iOS 13 La verdad no entiendo el por qué suben Otras personas también dicen que por varias aplicaciones bancarias Lo que hacen es que suben porque en iOS 14 no van a tener ese problema Pero te has preguntado, va a haber jailbreak para iOS 14 Y cuando ya lleguen a iOS 14 vas a volver a hacer el jailbreak Y cuando vuelvas a hacer el jailbreak vas a tener el mismo problema Entonces, ¿para qué lo vas a hacer si vas a tener ese problema? Es cosa que hay que pensar, ¿cierto? Y sí amigos, debes de tener un poco de paciencia Y esperar algún tweak que te pueda bypasear esa aplicación Actualmente hay varios, pero según lo que me han comentado no funcionan En lo personal te digo, mi dispositivo personal iPhone X Ninguna aplicación me crachea, ni la de banco Eso es personal No tengo ese problema A Dios gracias, no sufro ese problema Pero varias personas que tienen ese problema Pues dicen que ninguna aplicación funciona Ahora amigos Mi recomendación para subir tus dispositivos Subo mi A11 o inferior Subo mi A12 o A13 ¿Qué hago? Tengo esa duda ¿Me espero hasta que haya un jailbreak? Ya lo hemos hablado De hecho, varios de nosotros hemos hablado ¿Cuándo probablemente se lance CheckRain? CheckRain si seguimos la métrica Puede lanzarse en noviembre Y un jailbreak para A12 y A13 Muy probablemente no lo veamos este año Quizás lo veamos para 13.7 a finales de este año Pero para iOS 14 Olvidémonos de este año Que tendríamos un jailbreak para A12 y A13 Sería muy probablemente Si seguimos la métrica Vamos a seguir la métrica de años anteriores Sería en febrero Si estamos hablando hasta febrero amigos Nos falta un par de meses más Nos falta alrededor de 6 meses Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero Como 5 meses Contando hasta el mes serían 6 Es bastante tiempo amigos Digamos medio año Para que tengamos un jailbreak en iOS 14 Para A12 y A13 Lo que dice mucha gente es Yo no voy a estar en un iOS viejo Voy a subir mejor a iOS 14 Y voy a estar ya como toda la sociedad está En iOS 14 un nuevo iOS Si eres de las personas muy desesperadas Y que quieres tener ya lo más nuevo Sube Si tienes un A12 y A13 Piénsalo dos veces Porque no vas a tener jailbreak pronto Para esos dispositivos Te va a tardar aproximadamente de 5 a 6 meses Ahora si tienes un dispositivo con checkering Como un iPhone 7 Por ejemplo Un iPhone 10 O un iPhone 8 O un iPhone 6S Puedes subir Puedes probarlo Pero si te recomiendo que uses Batchomatic Para que guardes todos tus tweaks Y cuando regreses solo ejecutes el dev Y ya Quieres su jailbreak nuevamente Pero si Recuerda y ten bien en mente Que Apple puede cerrar la puerta a 13.7 Y si ya la cierra No va a haber vuelta atrás Hasta que esperes checkering La espera de checkering Puede ser menos tardada Que la espera de un cover Odyssey O el Oblizar jailbreak Que probablemente se lance para iOS 14 La espera puede ser menos Para esos jailbreak Que para checkering Para checkering quizás en este año Lo podamos ver en iOS 14 Y los que tienen un dispositivo iPhone 10 e inferiores Podrán disfrutar del jailbreak En este año En iOS 14 Lo que recomiendo yo Es que si tienes un dispositivo A12 y A13 Te esperes Si tienes un dispositivo iPhone 10 e inferiores De igual forma Te esperes Va a ser un tiempo Demasiado corto Para tener iOS 14 Con jailbreak En esos dispositivos Porque checkering Se va a actualizar Creo que ya soporta Pero los desarrolladores Quieren tener la herramienta Mucho más estable Y que no tengas problemas Con ese jailbreak Cuando sea lanzado Quizás la versión 0.10.3 O quizás puede ser La versión 0.11 O 1.0 No sabemos actualmente Cuál podría ser Para iOS 14 Pero si tenemos que estar Pendiente de redes sociales Amigos Y saber Cuando se puede lanzar O una posible fecha De lanzamiento De este jailbreak Pues prácticamente Amigos Es todo el video de hoy Espero te haya gustado Espero te haya servido Si es así Apóyame siempre Por favor Con tu like Con tu comentario No olvides Suscribirte Amigos Totalmente Gratuito Y si amigos No voy a subir Mi dispositivo Actualmente Mi personal No se la crean No lo voy a subir Ni mi watch Tampoco Porque si lo subo No lo voy a poder usar En iOS 13 Así que tendría que esperarme Quizás hasta octubre Noviembre Ojalá que se lance pronto El jailbreak Amigos Si es así Pues de igual forma Yo te voy a traer Esos tutoriales Importantes De jailbreak En iOS 14 Cuando se lance Checkbrain Amigos Así que nos vemos El día de mañana Amigos Con otro video importante En este mismo canal A la misma hora Amigos Y en el mismo canal Nos vemos amigos Si Dios quiere el día de mañana Hasta la próxima